Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, Presidente. Si usted lo consiente, le voy a ceder unos minutos de mi tiempo a la diputada Carrió, que va a hablar al final. No. ¿No? Ya hablé en el otro. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces no. Este proyecto de ley, Presidente, es un proyecto de ley verdaderamente singular. Es singular por el propósito que persigue, por el objetivo del proyecto de ley y es también singular por la historia del proyecto de ley, por los antecedentes del proyecto. El propósito es un propósito sumamente ambicioso que consiste nada más y nada menos que en regularizar el dominio de más de 4.000 barrios populares que existen en la Argentina. Regularizar el dominio significa que las personas que viven allí en esos barrios, que allí habitan y que en la mayoría de los casos han construido sus casas, sus viviendas en esos lugares, van finalmente a acceder a la propiedad de la parcela, de la fracción que ocupan. Van a ser propietarios con todas las de la ley. Y sabemos perfectamente lo que esto significa. Cuando la gente se convierte en propietaria de su casa, se convierte en propietaria del lote que ocupa, se compromete con el barrio y a continuación empieza a perseguir otros objetivos, mejorar la iluminación, el asfalto si fuera posible, la distribución del gas, del agua, de la electricidad. Es decir, contribuye decididamente a la mejora del hábitat y del barrio en el que habita. Y precisamente el segundo objetivo de la ley al par de la regularización dominial es lo que denominamos la integración urbana. Que por un aporte de otros bloques hemos incorporado a la ley, al proyecto... Perdón, diputado. Diputado Filmus... ¿Pueden ser? Carla. Gracias. Ahora sí, continúen. Decía que precisamente por un aporte de otros bloques hemos incorporado al proyecto de ley la definición de la integración urbana, a la que se considera el conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Es decir, que como dije al principio, el objetivo de la ley, el propósito de la ley es ambicioso, porque lo que se busca, lo que se pretende, es que al cabo de un tiempo, que seguramente no será breve, que seguramente demandará muchos años, pero que al cabo de un tiempo, al fin, no haya más barrios populares en los cuales sus habitantes no sean propietarios de la casa que habitan, de la parcela en la que han construido su casa. Y ese es un objetivo que nos compromete, porque es un objetivo que implica lograr una sustancial y definitiva mejora en la calidad de vida, en el modo de vida de muchos argentinos, que precisamente son aquellos que menos tienen o que están en situación más vulnerable. Pero además también es singular el proyecto de ley por los antecedentes que confluyeron para llegar a este proyecto. En primer lugar, debo mencionar que en 2012, la anterior Presidenta creó por decreto la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AVE. Y posteriormente, en 2015, muy pocos días antes de dejar el gobierno y transferirlo, transmitirlo a un nuevo presidente, también la expresidenta anterior creó el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Esto ocurrió el 1 de diciembre de 2015 y fue dispuesto mediante el decreto 2670 de ese año. Los barrios populares, de acuerdo con la definición que contiene la misma ley, son aquellos que se encuentren integrados por un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas y en donde más de la mitad de la población no cuente con título de probidad del suelo ni con acceso regular a al menos dos de los servicios básicos. Red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y red cloacal. Ahora, este relevamiento de los barrios populares, ordenado a principios de diciembre de 2015, se ha venido realizando hasta ahora. En estos dos años y medio que han transcurrido desde aquella decisión hasta ahora, se ha hecho ese relevamiento. Y no lo ha hecho solo el Estado. El Estado lo ha liderado, el Estado lo ha dirigido, pero en ese relevamiento han participado, en primer lugar, todos los habitantes de los mismos barrios populares que han sido relevados y que son más de 4.000. Y también han participado muchas organizaciones no gubernamentales preocupadas por este fenómeno, por este problema de los barrios populares. Concluido ese relevamiento, entonces toma forma definitiva este proyecto. La esencia del proyecto es declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los inmuebles en los cuales están asentados esos barrios populares, que en un alto porcentaje son tierras privadas. Luego de la declaración de utilidad pública que los hace sujetos a expropiación a esos inmuebles en los cuales están asentados los barrios populares, de acuerdo con el proyecto, viene una segunda etapa que es la individualización de los barrios a expropiar. Porque está claro que no pueden expropiarse los inmuebles en los que están asentados los más de 4.000 barrios en una sola acción o en un solo periodo o ni siquiera en un tiempo breve. De modo que necesariamente hay que generar un orden para ejecutar y efectuar las expropiaciones que la ley prevé. Para esa individualización que la va a dirigir, que la va a liderar la Agencia de Bienes del Estado, lo que el proyecto de ley requiere es la obligatoria y necesaria participación de las provincias y de las municipalidades involucradas, es decir, de aquellas en las cuales están asentados los barrios populares. porque esta es una característica esencial de la ley que merece ser destacada y es que solo se van a concretar las expropiaciones, solo se van a poner en marcha y llevar adelante los proyectos de integración urbana en tanto y en cuanto previamente se celebre un convenio entre la Nación, que es el sujeto expropiante, y las provincias y los municipios que forzosamente tienen que participar de todo el proceso. Convenios en los cuales no solo deberán individualizarse los bienes a expropiar y el orden en el que las expropiaciones se van a producir, sino que también allí se van a acordar los alcances de los proyectos de urbanización y sobre todo la distribución de las cargas económicas de esa urbanización. Porque las expropiaciones está claro que las tiene que afrontar, las tiene que pagar la Nación, que es el sujeto expropiante, pero la urbanización, los proyectos de integración urbana van a ser pagados, van a ser atendidos en la proporción y en las condiciones que la Nación establezca con cada una de las provincias y los dos municipios en esos convenios que la ley contempla y que son obligatorios para poder llevar adelante los planes de regularización urbana. De modo que en ese sentido el proyecto es estrictamente federal porque requiere la participación de provincias y municipios para poder concretarse. Otro aspecto importante de la ley es la creación de un fideicomiso al que se va a dotar de fondos necesarios y suficientes para cumplir con los propósitos de la ley. Y otro punto sumamente importante es la suspensión de los eventuales desalojos que puedan estar en curso de los eventuales desalojos que puedan estar en curso de manera tal de evitar que durante el proceso en el que esto se desarrolle se pueda producir algún desalojo en alguno de los barrios populares y eso frustre los propósitos de la ley. Antes de concluir hago una aclaración que me alcanzan diciendo que aparentemente el registro nacional de barrios populares no fue creado por el anterior gobierno sino por el actual gobierno. La verdad que yo tengo un decreto que dice lo contrario pero por las dudas hago la aclaración en todo caso en algún momento posterior lo dilucidaremos. Lo importante en definitiva es que hemos logrado ponernos de acuerdo con todos los bloques de la oposición para aprobar el proyecto para estar de acuerdo en ese propósito tan ambicioso que la ley persigue inclusive hemos incorporado al proyecto muchas sugerencias y observaciones que se nos hicieron desde otros bloques y en ese sentido antes de concluir quiero agradecer la participación y la colaboración que han prestado algunos diputados en particular de otros bloques me refiero al presidente de la comisión de vivienda el diputado Felipe Solá me refiero al diputado Leonardo Grosso me refiero a varios diputados del bloque Argentina Federal como son el diputado Brugge el diputado Yarjora gracias al trabajo de todos ellos y de algunos diputados de nuestro bloque como es el caso del diputado Ketlas hemos logrado consensuar un proyecto que nos une en la búsqueda y en la persecución de un objetivo sumamente valioso sumamente relevante y que implicará dar satisfacción a personas que hasta ahora se encuentran postergadas en nuestra sociedad y también en ese sentido es de destacar que tuvimos audiencias informativas antes de dictaminar el proyecto y a esas audiencias concurrieron muchas de las personas que viven en los barrios populares y que son las destinatarias del proyecto y la verdad es que debo decir que fue emocionante y fue reconfortante ver las expectativas ver la ilusión ver el entusiasmo de esas personas para que este proyecto se concrete de manera tal que espero que ese consenso que hemos logrado en la discusión y en el trabajo previo se vea reflejado en la votación que vamos a tener dentro de un rato y que en la medida de lo posible el proyecto sea sancionado por unanimidad creo que las personas que viven en los barrios populares así lo merecen que sancionemos el proyecto por unanimidad y que empecemos a darle una solución gracias presidente muchas gracias señor diputado Tonelli